Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Frank Arbeza, Nero Flores. Hoy continuaremos con un nuevo capítulo de nuestro curso de Vital PBX y en esta ocasión vamos a ver backups y restaurar el backup en nuestro servidor. ¿Vale? No sin antes, recordate que si te gusta el video y te ha gustado esta serie de videos, suscríbete, dale me gusta, que es la manera que nos apoyas, igualmente los agradecimientos, y es la manera que nos apoyas a seguir realizando este tipo de contenido completamente gratuito para la comunidad. Bueno, entonces, acá tenemos nuestro Vital PBX principal, esto es una máquina virtual, ese es el Vital PBX que tenemos en la nube, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear un backup y vamos a restaurarlo acá, ¿vale? Bueno, ¿con qué finalidad? Primero para tener un respaldo en este, cuando este falle, que las personas se conecten acá, solamente se va a cambiar la dirección IP, más adelante vamos a hablar un poquito más de esto. Bueno, entonces vamos acá, primero, admin, respaldar y restaurar, y vamos a crear el Chrome Job, el Chrome Job no, el respaldo. Ejecutar automáticamente le podemos decir que se ejecute cada cierto tiempo este backup, ¿vale? ¿Y cómo lo hacemos? No tenemos ninguno, vamos para PBX, es más, ahí nos decía, acá, ahí nos dice donde está PBX, será que meta perfiles de Chrome, perfiles de Chrome, vamos a crear uno, vamos a colocarle el nombre, respaldo, ¿cierto? ¿Qué minuto se ejecuta del minuto cero? A la hora, una de la mañana, todos los días del mes, todos los meses, todos los días de la semana. Yo acá puedo seleccionar días correspondientes, digamos, lunes, martes, depende de la persona, depende de la empresa, depende del plan de backup que tenga acá, o de la política de backup que tenga cada compañía. Bueno, en este momento, por caso práctico, yo estoy diciendo que todos los días, ¿vale? Y le damos guardar. Cargamos. Listo. Cerramos. Acá damos, bueno, volvamos a acceder ahí para que me liste el... Ahora sí, ahora sí está acá. El nombre, respaldo. Coloca el nombre que tú quieras, realmente, eso es indiferente. Respaldo. El límite, la cantidad de vacas que vamos a mantener, eso depende de cada persona también. Yo normalmente siempre mantengo tres, para que no me cumple tanto espacio en disco, aunque como son configuraciones, pues no va a copar mucho, pero siempre mantengo tres, para que mantener más. Es mi cuestión y eso es de cada quien. Y nuevamente, depende de la política de cada compañía. Incluo registro CDR, pues a mí realmente no me interesa, ¿vale? En esta situación, en este ejemplo, no me interesa, aunque normalmente siempre se incluyen, a mí no me interesa. Incluir grabación de llamadas, a mí tampoco me interesa, porque sería demasiado pesado el respaldo, ¿cierto? Adicional a eso, normalmente nosotros, su JIC, monta un servidor de archivos de storage, en donde a través de NegrFalSystem, la Asterix envía los audios, o copias de audios, a ese storage. Por si llega a presentar algo en el VitalPBX, digamos que se llega a presentar algo en la Asterix, o en el VitalPBX, o en la plataforma que sea, y el backup está ahí mismo. Y se dañó. Se dañó también el backup. ¿Sí ves? Incluir correos, incluir faxes. Bueno. Y acá le vamos a guardar. ¿Qué sucede? Normalmente, cuando nosotros administramos tanto el VPS, como el VitalPBX, o la plataforma, por mi parte, quiero el snapshot, y me ahorro el backup por este lado. Pero si por el contrario, no tenemos acceso a los VPS, sino que solamente tenemos acceso al aplicativo, entonces queremos el backup. No sabemos si la persona que administra el VPS, le hace el snapshot con qué regularidad. Entonces, tengámoslo siempre en cuenta. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar a la tarea que hemos creado, y vamos a ejecutar copia de seguridad. Aunque automáticamente se ejecuta todos los días, a la una de la mañana, pero a este momento lo vamos a ejecutar nosotros de forma manual. Me hice la fecha y la hora, el respaldo, la versión, descargarlo, restaurarlo, y eliminarlo. Vamos a descargarlo. Ahí ya lo hemos descargado. ¿Qué sucede? Ocasionalmente, nosotros, cuando estamos realizando la restauración del backup, en una instancia o en una computadora remota, esto tenemos que adaptar esta PBX para que se llame exactamente lo mismo que lo que se llama esta. ¿Vale? Si miramos esta. Esto fue el Google que reutiliza las direcciones en vez de otras máquinas virtuales. Bueno, acá ya estamos ingresando. Listo. Sudo su. Mira que se llama solamente Vital PBX. Entonces se tienen que llamar exactamente lo mismo. ¿Por qué? Porque el certificado SSL que tiene esta va a generar conflicto con el certificado SSL que tiene esta. ¿Vale? Y se va a formar un problema para después ingresar a esta interfaz. Así que mejor hagámosle caso y llamémoslo tal cual. Y evitemos los problemas. Entonces, postname ztl set postname vitalpbx.sugic.local listo. Ahí ya tenemos. Ya lo hemos definido. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Venir acá. Nuevamente admin. Backup and restore. Importamos backup. Seleccionamos backup. Acá aunque yo tenga seleccionado esto, si ese backup viene sin esto, pues no va a importar nada. Le damos restore. Esperamos que esta barrita cargue completamente. Me va a pedir que por favor me vuelva a loguear. O sea, le voy a dar F5 después de que restaure. Le voy a dar F5 para que me loguee. Nuevamente. Listo. Le damos F5. Me va a pedir ahora usuario y contraseña nuevamente porque también restaura el usuario y la contraseña del usuario con el cual estaba conectado. Entonces, tengo que volverme a conectar. Pero esta vez la contraseña es de esta pbx. ¿Vale? Es la que venía en esta. Ahí ya accedemos. ¿Cierto? No hay problema. Nos venimos por acá. Uses de sistema. Servidor HTTP. ¿Por qué? Vimos, parte de seguridad. Mira el nombre del certificado o a quién está firmado. Pero como el certificado o la configuración viene de otra máquina que llama totalmente diferente, tenemos que crear un nuevo certificado. Vamos a colocarle vitalpbx. y acá le colocamos vitalpbx.subjic.local y le damos guardar. Lo digo ¿Por qué? Porque ya nos ha pasado varias veces que el certificado empieza a generar conflictos. ¿Vale? Ya nos ha pasado varias veces que el mismo certificado que venía o que estaba cargado acá empieza a generar conflictos. ¿Por qué? Realmente desconocemos. Me decía, los errores que arrojaban el log o que se arrojan el log dice que el certificado no coincide con el nombre del hostname a través de HTTP. Entonces, ¿Qué era? Pues obviamente firmarlo adecuadamente. Listo. Acá lo tenemos firmado nuevamente. Nos vamos ahora para las extensiones y tenemos que empezarlas a configurar. ¿Vale? ¿Por qué? Porque las extensiones si ingresamos a una de ellas vemos que no tiene NAT. ¿Vale? Como ya es público ya no está de forma local sino que ya está a través de público y yo salgo a internet a través de un router o un firewall, etc. Ah, yo tengo que hacer un NAT. Digo, venga force comedia y le tengo que decir venga señor usted solamente va a ser desde la dirección IP que se me olvidó. Desde esta IP. Si intenta conectarse desde otra IP no vas a poderte conectar. Entonces, yo acá le digo. Listo. Ahí ya lo tenemos. Bueno, pues la súper contraseña. Obviamente la contraseña recomienda cambiar con uno de esta otra otra contraseña completamente diferente y le damos actualizar. listo. Ahora nos vamos para nuestro cliente cuentas seleccionamos y acá bueno, acá viene un caso particular ya con un tema esto que a mí realmente me agrada mencionar. Una cosa es alta disponibilidad y otra cosa redundancia. Lo que vamos a hacer acá el tip que te voy a dar es redundancia. Un nivel de disponibilidad de más o menos del 99% o sea que nos da unas dos horas de indisponibilidad mensuales. Alta disponibilidad es cinco minutos de indisponibilidad mensual. Evitemos utilizar direcciones IPs. Si tenemos el servidor de forma local como por ejemplo en este momento acá este en nuestro DNS local apuntemos primero acá. Si esto el DNS dice este host no lo resuelve automáticamente ese mismo DNS ese mismo servidor DNS lo redirecciona a esta con la finalidad de que el cliente sea completamente transparente o sea que él no tenga que es que tengo que cambiar la IP no. Acá un nombre de dominio puede ser vitalpbx .sujic .local Esto va a consultar el DNS de la empresa y el DNS de la empresa dice ay no es que la principal la que está de forma local se cayó mandémoslo a la que está en internet ¿cierto? Pero como en ese momento pues yo no tengo un servidor DNS local me toca colocar el derecho en IP 35224 115 181 y le damos ok vamos a ver efectivamente ya estamos loggeados y le damos acá reportes dispositivos y vemos que efectivamente tenemos al señor Frank conectado y al proveedor que venía de esta troncal o de esta pbx acá también tiene una es el proveedor ¿vale? mira que realmente no fue muy difícil solamente que es saber en donde se presentan los problemas a nosotros o por mi parte se nos venía presentando problemas con los certificados cssl ¿cierto? y es por eso que identificamos que cuando no coincidía el certificado adecuadamente con la configuración que venía directamente desde la otra pbx me generaba problemas de conexión contra la extensión y con la conexión hacia la interfaz web realmente desconozco el motivo de pronto una falla directamente en el google cloud engine o la máquina virtual que tiene esto que se hace el despliegue acá con este google porque recuerda que cada una de esas empresas adaptan sus propias distribuciones y llámese de centros de ahí en un punto lo que se adaptan a su plataforma entonces puede ser que con este se me presente pero puede ser que con amazon web server no se me presente realmente no mucho las pruebas con ellos o en ash no se me presente o en oveh no se me presente etcétera pero es bueno saber que pronto se puede llegar a presentar este pequeño inconveniente en cualquier otra instancia no se me presenta Gracias.